A todos los artistas que quieras escuchar, mi Varel Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Y bueno, aquí me encuentro con Andrey Río Bueno, definitivamente sí, totalmente, de eso estábamos hablando. Bienvenido a mi Varel Magazine y nuestra décima primera edición de la revista. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar acá, acá en este evento muy bonito y yo sé que eran artistas, vamos a encortar una noche muy bonita. Yo sé que sí, y la vamos a pasar rico, que es lo importante. Así va a ser. Bueno Andrey, contamos un poquito, alguna canción que estés promocionando en el momento para que hablemos de ella y pues por supuesto que la conozcamos. Vale, ahorita estoy manejando un género que es la gente regional mexicana, más enfocado hacia el norteño banda, entonces yo soy compositor y compuso esta canción, se llama Te Invito, entonces voy a cantar ese coro. Sí, claro, de una, voy a escuchar el bozarrón, por Dios. Vale, dice. Te invito a que me olvides, a que le mientas al corazón de lo que sientes, ay di que no fue lindo, y yo te creeré y me marcharé para siempre. Te invito a que lo grites y lo publiques en todas tus redes, pero sé la verdad que nunca nadie más tú vas a amar como a mí. Uy, Dios mío, un poco despechado, ¿no? Sí, un poco, es un despecho como orgulloso, yo le llamo a eso, ¿sabes? Eso te iba a decir, ¿te han roto mucho el corazón? No mucho, ¿sabes? No soy de muchos amores. ¿Seguro? Sí, de pocos duraderos, digamos. Eso de pronto lo doy. Bueno, regálanos sus redes sociales para que estemos ahí pegaditos contigo, por supuesto, y con tu canción. Claro que si me pueden seguir en Facebook y en Instagram como Andrey Río Bueno, facilito, Andrey Río Bueno con Y y ya. Súper fácil. Ahí está, ahí está. Bueno, que disfrutes la fiesta, por supuesto, y ya nos veremos allá arriba. Muchísimas gracias, yo seguro que la vamos a pasar muy bien. Claro que sí.